Un grupo numeroso de nicaragüenses se reúnen cada domingo en el Parque Metropolitano La Sabana en San José, Costa Rica, para organizar partidos de béisbol, como una forma de conservar sus costumbres pinoleras. El béisbol yo he conectado desde que estaba en Nicaragua, yo jugaba, jugaba Liga Mayor A, y ahora que me vine para acá he continuado jugando. ¿Sienten ustedes que el béisbol de alguna manera nos conecta a Nicaragua? Ah sí, claro, claro, usted sabe que Nicaragua es la pasión de todos los nicaragüenses, el béisbol, entonces así mismo nos une a todos. El Parque La Sabana acoge tres ligas masculinas de béisbol conformadas por 28 equipos, integrados mayoritariamente por nicaragüenses. El equipo lo tenía una amistad antes, entonces yo ingresé como pelotero a jugar y ahí nos venimos quedando y la misma fiebre y los deseos de jugar, entonces que usted sabe que uno como nicaragüense ya lo trae, nos hemos quedado acá y él se retiró, entonces yo me quedé con el equipo. En un país donde el deporte rey es el fútbol, la comunidad nicaragüense ha ido abriendo espacios para conectar con sus raíces y su pasión deportiva. Aquí siempre está cargado de barra, entonces hay mucha barra, mucho nicaragüense, usted sabe que al nicaragüense le encanta el béisbol, entonces siempre está cargado de barra, barra muy buena, muy fieles. Las mujeres nicaragüenses en Costa Rica también juegan y se destacan en el béisbol y softball. Desde que tengo uso y razón, yo jugaba béisbol desde muy chavala, de hecho me crié en un cuadro cerca que se llama San Antonio, ahí jugaba con varones y ya ahora estoy jugando softball porque me gusta, es mi pasión y eso lo llevo aquí en la sangre. Ya el softball lo vine jugando ya como a la edad digamos de los 13, 14 años, pero inicié jugando exactamente béisbol. A partir de los 7 años entraba a los equipos de hombres, de los niños, porque en ese momento no había equipos de mujeres. Yo vivía con mi tío, mi tío en una de esas me dijo, conozco una persona que he visto que anda de uniforme y le puedo preguntar si te hay equipos de mujeres y en ese momento él me comunicó con una muchacha de acá de La Sabana y ahí empecé a integrarme a los equipos de acá. Nicas Migrantes de Confidencial vivió la emoción de la gran final de la Liga Metropolitana de Béisbol Masculino. Los Mex y el conjunto de los Gigantes Piedades, cero por cero en la gran final del Béisbol de la Liga Rámpago Metropolitana desde San José, Costa Rica. Nos encontramos en el Parque Metropolitano de La Sabana en San José, Costa Rica y me encuentro con la familia Los Gigantes, quienes están apoyando a su equipo aquí en la gran final de la Liga Metropolitana. Hola, ¿qué tal Don Humberto? Cuéntame cómo se vive la emoción de esta gran final. Feliz, aquí apoyando al equipo. Espera que ganen, ¿cómo va el juego? Cero a cero hasta el momento, sí. Esperamos ganar. ¿Y han venido a todos los partidos a apoyar al equipo? Claro que sí, siempre, todos los domingos, aquí estamos. Un grito a la familia Gigante. ¿Cómo ha estado el partido? Ha estado buenísimo. Estamos luchando para llegar a ser campeones otra vez. ¿Y cómo está esa barra? Está brava. ¡Vamos, Bet! ¡A ganar! 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 En esta jornada, los Mets resultaron ganadores. ¡Viva el Jornón! Listo, ahora vamos a intentar pegar un jornronazo. Bueno, como pudieron ver, fallé mi intento de jornrón. Demasiado, este pitcher fue demasiado bueno, no pude. Igual Ricardo. Tuve miedo a ese swing de calle. Buen swing, pero nada de jornrón. Buena intención. Buena intención, pero nada de jornrón. Bueno, sigan sintonizando Confidencial y tal vez en la próxima le pegamos al jornrón. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nica Migrantes soy, Nica Migrantes soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense, por gracia de Dios.